¡Vamos a bailar con la botella en la cabeza! ¡Sale, sale, sale! Los Cimientos del Paraíso New Jersey se cimbrajón ¡Con la llegada de los menos reyes, el huapango! ¡Los Lugas! Tienen llegando la morena, ya la pista va a bailar ¡Los Lugas! ¡En acción! ¡Casa la Jukilita y Wax Entertainment presentan! ¡Única y exclusiva presentación en el área! ¡Domingo 18 de septiembre, festejando las fiestas patrias! ¡Los Lugas en acción! ¡Con ellos, Luis Salomón y su damba de Mazatlán! Las horas se hacen largas en el jale, pero ella no se raja ¡Los últimos de Topo Chico! ¡Banda la primera del rancho! ¡Y DJ Gasparín! Puertas abren 12 pm a 11 pm Información y reservación de mesas VIP al 609-381-7971 856-602-5265 Y 856-974-4171 ¡Nos vemos este domingo 18 de septiembre en el paraíso de New Jersey! En Westminster Road, Hamilton, New Jersey Preventa solo 45 dolaritos Niños menores de 10 años entran gratis ¡A ver juegos para los niños! ¡Alla nos vemos la cita! ¡Instiero! ¡Ajúowo! 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 ¡Ajúowo!